Alexis Rocha abrazó por completo todas las conversaciones previas a la pelea con respecto a un posible enfrentamiento futuro con Terence Crawford. Es una conversación que está más ansioso por retomar mientras planea su próxima pelea, que prefiere que sea más temprano que tarde y preferiblemente con el campeón de peso welter de la OMB parado en la esquina opuesta. El lunes, la Organización Mundial de Boxeo ordenó oficialmente a Crawford que hiciera una defensa obligatoria contra Rocha. «Estoy llamando a esa puerta para desafiar a Crawford. Es inevitable», dijo Rocha. La escritura estaba en la pared incluso antes de su victoria por knockout del 28 de enero sobre George Asche en el Teatro YouTube en Inglewood, California. Rocha, quien orgullosamente representa a la cercana Santa Ana, anotó un knockout espectacular en el séptimo asalto sobre el ganés, quien fue contratado como reemplazo tardío de un lesionado Anthony Young. La pelea fue un desajuste percibido, hasta el punto que los temas de conversación más comunes se centraron en su desafío a Crawford. Tenía sentido considerando la elevada clasificación de Rocha, ya que ahora es el contendiente número uno al título, luego de su sexta victoria consecutiva. Existe la preocupación de que el zurdo de 25 años pueda creerse el mejor contendiente del momento. Ese argumento se contrarresta con la mentalidad de que no hay tiempo como el presente. «No sabré si estoy listo hasta que esté en el rincón él. Si Golden Boy me dice que es mi próxima pelea, por supuesto que estaré bien con eso. Soy un peleador joven que está aquí para pelear contra los mejores», señaló Rocha. Los representantes de Golden Boy y Rocha se negaron a comentar sobre ese desarrollo. «Siempre que llegue ese día, Rocha promete estar listo para estar a la altura de las circunstancias. Mi trabajo es pelear contra los mejores, vencer a los mejores y convertirme en uno de los mejores. Quiero cambiar mi vida y la vida de mi familia», afirmo Rocha.